El conductor de Ventaneando reveló que le parecía una mala idea que Laura G. se haya sumado a las filas de Azteca, pues consideró que la conductora no tiene ningún talento. ¿Qué hace Laura G. en Azteca? O sea, ¿qué méritos tiene como conductora? O como periodista Laura G., dijo Bisoño a Castañeda. Fue así que durante el programa, con permiso, Juan José Origel, reveló que Daniel Bisoño supuestamente fue suspendido después de sus declaraciones, pues Laura G. es consentida de la televisora de él. Ajusco. Checa lo que dijo Pepillo.